Lo que estás a punto de ver es apenas un pequeño fragmento de una de las lecciones de mi curso completo de dibujo realista lápiz Aprende a dibujar de cero. Aprende a dibujar de cero es el único curso en línea de dibujo que los estudiantes además de aprender dibujo profesional desde cero se les da también la posibilidad de generar ingresos realmente, ganar dinero mientras miran las clases de este curso. Para saber más información tenés que hacer clic en el enlace, en el primer enlace que voy a dejar en la descripción de este vídeo Vamos a hacer también exactamente la misma estructura para dibujar el rostro ahora visto de perfil para eso dibujamos a nuestro círculo que va a representar una vez más el cráneo Buscamos siempre hacer este movimiento con todo nuestro brazo Intentando que más o menos quede un círculo perfecto Si no se sienten 100% seguros dibujando círculos a mano nomás pueden usar un compás y lo prueban a hacer de esa manera Más o menos estoy mapeando aquí lo que podría ser la estructura del cráneo con un círculo también para dibujar lo visto de perfil Intentando sentir esa masa que tiene tres dimensiones Como en el rostro de frente lo habíamos dibujado con el eje central justamente en el medio para lograr conseguir la simetría En este caso como el rostro va a estar visto de perfil no vamos a dibujar el eje central en el centro justamente sino que lo vamos a dibujar hacia uno de los costados del cráneo En este caso vamos a dibujar el rostro mirando en esta dirección así que dibujamos el eje saliendo desde aquí desde la tangente haciendo tangencia con el círculo dibujamos el eje hacia abajo muy importante que esta línea si el rostro está completamente mirando de frente y no está con ninguna inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo esta línea no es completamente recta sino que tiene una leve inclinación hacia dentro de la cabeza hacia abajo en este sentido si no es una línea completamente recta sino que tiene esa cierta inclinación luego es muy importante y esto es algo que lo vemos únicamente en el rostro de perfil antes de eso definimos primero a la línea horizontal del centro que me va a corresponder a las cejas esta va a continuar siendo la línea de las cejas pero luego a esta línea si yo la divido a la mitad justo pasando por la mitad de esta esfera que dibujamos justo a la mitad y aquí tenemos el punto medio de la esfera si esto lo dividimos en tercios este espacio de aquí lo dividimos en tercios en tres espacios iguales tanto sea uno dos y tres por este tercio vamos a hacer pasar otro círculo y ya van a ver por qué lo estamos dibujando pero es muy importante este otro círculo o sea aquí tenemos a dos círculos aquí lo mismo unos tres pasos iguales mapeamos otro círculo que va a estar aquí dentro este círculo va a tener un rol muy 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 importante en este dibujo luego pues el mentón el mentón va a surgir en alguna parte aquí pero para eso tenemos que encontrar los tercios de este rostro para luego marcar esas medidas esas dimensiones en nuestro dibujo para eso la línea del pelo más o menos saldría de este tercio de aquí arriba de este círculo que hicimos si prolongamos esta línea por aquí tendríamos al tercio del pelo o sea aquí tendríamos el frente aquí comenzaría el pelo o sea que esta medida la transportamos hacia abajo para encontrar a la base de la nariz y si transportamos nuevamente esta medida hacia abajo vamos a encontrar por aquí el mentón de esta manera la mandíbula se une justo aquí no en el centro pero pasando un poquito hacia atrás luego por aquí arriba va a estar la estructura de la oreja así que igual esto lo podemos lo podemos dibujar con este ángulo de inclinación por aquí estaría la mandíbula si bien se acuerdan aquí justo en el medio de esto como lo habíamos encontrado aquí va a estar al labio inferior más o menos por aquí o sea que la mandíbula la mandíbula va a tener este ángulo de inclinación aproximadamente en este sentido por aquí vamos a tener a la oreja ya la podemos mapear pero como tenemos a las medidas ya tomadas aquí tenemos a la nariz aquí las cejas los ojos van a estar si dividimos esto en tercios uno dos tres tercios por aquí va a estar la línea del ojo que es haber un ojo nomás en este caso y este círculo que dibujamos aquí es muy importante para ese ojo ya lo vamos a ver por qué la oreja va a estar desde aquí desde la base de la nariz va a nacer desde la línea de los ojos hasta encontrarse con la línea de las cejas aquí arriba y va a bajar hasta encontrarse con el círculo más pequeño y encontrarse ahí con la mandíbula luego este círculo más grande lo vamos a tener que alargar un poco hacia atrás porque el rostro cuando lo vemos de perfil el cráneo se ve un poco más alargado hacia atrás o sea que aquí tenemos que aumentar un poquito esa masa así que le sumamos un poco de cráneo aquí atrás luego el pelo por arriba va a cubrir ese espacio tenemos el septum luego esta estructura de aquí debajo del labio vieron por qué esto está en sombra porque es un plano que apunta hacia esta dirección y luego esto apunta hacia hacia arriba es por eso que esto lo vemos en sombra es tan importante entender cómo se ve el rostro en tres dimensiones luego el ojo el único ojo que se ve muy particularmente si nosotros tiramos una línea levemente inclinada no recta pero levemente inclinada vamos a tener por aquí al comienzo del ojo y vamos a tener justo aquí donde toca el círculo más pequeño ahí es donde va a terminar donde va a estar el extremo del ojo el ojo visto de perfil tiene un leve ángulo hacia abajo en este sentido leve ángulo hacia abajo y luego y luego sus partes se unen hacia ese punto después aquí tendríamos a la pupila tendríamos aquí también al párpado superior sube y luego baja este ángulo tendríamos aquí el párpado inferior pues viene la línea del pelo por aquí detrás pasa de la oreja baja en el mismo ángulo que sube la mandíbula más o menos hasta aquí eso depende mucho de cada uno el corte de cabello sube en un leve ángulo hasta encontrarse aproximadamente con la línea del centro aquí pues toma el mismo ángulo que toma la ceja más o menos y aquí sube en un ángulo parecido a este y en este punto aproximadamente va a venir hasta encontrarse con la parte de arriba aquí si pensamos en planos luego tenemos un plano que apenas se ve y aquí tendríamos a este plano que apenas se ve y aquí tendríamos a la línea del pelo que va a estar sobre la superficie del cráneo aquí detrás de la oreja el pelo viene baja por aquí y aquí va a comenzar a tomar forma su pelo más o menos así esta estaría en sombra aquí tendríamos a la parte lateral de la cabeza cambio de plano por aquí aquí tendríamos esta estructura por encima de las cejas si te interesó este contenido hasta aquí significa que también puede interesarte saber un poco más sobre el curso aprende a dibujar de cero estas son apenas algunas cosas que vas a encontrar aprende a dibujar de cero es el curso en línea de dibujo más completo de internet con lecciones que van desde los fundamentos más básicos del dibujo como la línea el volumen el claro oscuro para luego ir progresivamente hacia módulos más avanzados en donde vas a aprender todo sobre los retratos la anatomía humana la figura humana incluso los paisajes todo enseñado con una diáctica bastante fácil de seguir con ejercicios para que apliques todo lo aprendido a lo largo de las lecciones además de aprender dibujo de manera profesional vas a tener también la oportunidad de generar ingresos si generar ingresos ganar dinero mientras miras las clases de este curso y mientras realizas los ejercicios y los publicas a través de tus redes sociales además de los módulos en donde vas a aprender dibujo hay un módulo secreto en donde te explico paso a paso y en detalles cómo comenzar a monetizar tus trabajos y poder ganar dinero a partir de hoy mismo con tus dibujos mismo si no tenés miles de seguidores en tus redes sociales y mismo si estás comenzando completamente desde cero con cero experiencia en el dibujo para saber más tenés que hacer clic en el primer enlace que voy a dejar en la descripción de este video muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video y te estoy viendo en un próximo video de este video Gracias.